Cuando pasaron 28 minutos de las 4 de la tarde, interrumpimos la programación porque estamos en comunicación con Claudia, quien sufrió un robo recién. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenas tardes. No alcanzaron a llevársela a la moto, porque justo lo vi y salí. ¿Esto dónde fue? Colombre 292. ¿Qué moto era? A ver, danos la data. La moto en la que andan es una... en realidad no vi si es una Honda o qué, pero es una 150 negra, sin patente y con el caño jape que hace mucho ruido. ¿Y vos cómo te diste cuenta en ese momento que te estaban robando? Porque yo hacía 5 minutos que había entrado a la peluquería, yo abro a las 4, siempre estaciono la moto acá en la vereda, y bueno, mi vidriera está ploteada, entonces de afuera no se ve nada para adentro, pero yo de adentro veo todo para afuera. Estaba acá en el salón ordenando y escucho el ruido que paró una moto, y bueno, sigo haciendo, y de repente veo que alguien pasa con una campera azul, pero no lo veo que siga caminando, como que se frenó. Entonces me arrimé a la vidriera y veo que estaba tratando de destrabarme la moto, y bueno, abrí la puerta y salí, le empecé a pegar en la espalda y a insultarlo, a gritarlo, y el otro arrancó y este se fue corriendo. Doblaron por Sáenz, dieron la vuelta a Manzana y salieron de vuelta por Colombia porque escuchábamos el ruido. Se acercaron ahí unos vecinos de acá y vimos que siguieron por Colombia es derecho. ¿Tu moto estaba estacionada? Dos chicos. Uno, el que iba manejando, campera negra, así, test blanca, no le alcancé a ver bien la cara, porque me puse muy nerviosa. Y el que estaba tratándome de sacar la moto tenía una campera azul, la parte de arriba con capucha, y abajo no me acuerdo si era gris, con alguna raya, no me acuerdo bien eso. ¿Tu moto estaba estacionada ahí en la puerta del negocio? Sí, está acá en la puerta del negocio. Yo no sé si vendrían, ya me estarían viendo, porque yo abro la mañana, cierro el mediodía, y bueno, vengo siempre en moto. Y la dejo acá en la puerta. ¿Qué moto es la tuya, Claudio? Es una Honda 110, 150, perdón, una Titan. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? No, se fijaron en la policía y no hay cámara acá en la cuadra. No, estuvieron mirando y no hay cámara. ¿La denuncia ya la arraicaste? No, todavía no. Llamé al 911 y vino el patrullero. Bueno, Claudia, y ahora tenés que seguir y tomar todos los recaudos correspondientes. Y sí, ahora no sé qué voy a hacer, porque como decía, o sea, no voy a poder venir más moto. O la tengo a catar al árbol, no sé. La verdad que, no sé. Mi primera intuición salir y que ahora reacciono, digo, si tenía algo y se daba vuelta, bueno, estaba, viste, como quien dice, a manos del chico este, porque se daba vuelta y me podría haber hecho cualquier cosa, si tenía un arma. Pero, no, yo abrí porque uno defiende lo de uno, ¿me entendés? A mí me costó mucho tener la moto y, bueno, y es en medio de transporte, yo hoy vengo a trabajar en eso. Bueno, Claudia, por un lado, lo bueno de que no te pudieron robar y, por el otro, lamentar el hecho. La verdad que te agradecemos que nos hayas atendido en esta situación, porque esto acaba de ocurrir hace minutos. Así que te agradezco. Recién, recién. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por llamar. No, a vos, Claudia. Ahí teníamos a Claudia, una trabajadora de nuestra ciudad, que trabaja en una peluquería ubicada en Colombres, al 200 en nuestra ciudad. Le intentaron robar la moto, los vio justo y salió a enfrentar a los ladrones.